Lo que tenemos que armar acá es una esquina, ¿no? Buscamos una esquina que esté bien hecha. Bien hecha en el sentido de que no esté con los colores correspondientes. Por ejemplo, esta esquina verde tiene centro verde a este costado. Naranja tiene arriba y amarilla tiene acá al costado. Entonces, esta esquina está mía, técnicamente hablando. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Esta esquina no le corresponde. ¿Por qué? Porque acá necesita un azul en esta esquina. Entonces, esto es lo que hay que mover. ¿Cómo se hace esto? Se mueve acá. Se mueve hacia arriba. Luego ahí. Luego sube a uno. Regresa. Y volvemos y volvemos. Ahora verificamos que está bien o no está bien, ¿no? Ahora estamos viendo de que efectivamente todavía no está bien. Entonces, hacemos una vez más. Y volvemos y volvemos a verificar si la esquina ya está bien. Ahora ya está bien. Este es el nivel 5. Ahora ya está bien. Gracias.